Y semana llegó hasta el departamento de Guaviare para conocer en detalle las denuncias de presuntos hechos de violencia sexual de abuso en contra de niños indígenas en esta zona del país. El fiscal Francisco Barbosa también llegó al departamento y entregó los pormenores de las investigaciones que ya se venían adelantando, pero hizo una advertencia contundente y es que si se identifica que hubo presuntas omisiones de parte de funcionarios a cargo de investigar, de atender las denuncias que ya se venían haciendo, pues iniciaran las investigaciones contra esos funcionarios, aparte, por supuesto, de lo que deriva de responsabilidades por estos presuntos casos de abuso sexual. Eso fue lo que dijo el fiscal Francisco Barbosa desde aquí, desde el departamento de Guaviare. Las advertencias también vienen acompañadas del defensor del pueblo, Carlos Camargo, que también se acercó hasta esta zona del país para conocer de primera mano las denuncias e incluso entregar un informe de lo que vienen adelantando, de las alertas que habían hecho desde 2021 y que debieron ser atendidas por los organismos territoriales, no solo por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sino también por el departamento, por la gobernación departamental. Vemos cifras escalofriantes, cifras que de verdad despiertan todas las alarmas de todas las instituciones, porque lo que requerimos es mayor acción estatal y menos indiferencia. Vemos cifras tan alarmantes como desde el año, desde entre 2020 y 2022, la regional de la Defensoría del Pueblo, encontramos que ha atendido 933 casos relacionados con vulneración de derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y personas mayores y también de comunidades indígenas. El fiscal entregó cifras de lo que ha ocurrido, de las investigaciones que se adelantan, de lo que viene ocurriendo en el departamento respecto de esas denuncias de abuso sexual. Aseguró que por lo menos una denuncia que se hizo en un medio de comunicación internacional resultó ser argumentada o con hechos que luego de investigarlos resultaron ser falsos. Y no hay derecho a que se ensañen también con Colombia en el marco de lo que acaba de ocurrir. Sabemos, como lo acaba de decir el Defensor del Pueblo, que existen gravísimos problemas de derechos humanos en Colombia, pero no es sobre la base de la construcción de ficción, en donde nos ha implicado el movimiento de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que podrían estar justamente atendiendo otro tipo de requerimientos como los que plantea el Defensor del Pueblo hoy y que nos costó más de 80 millones de pesos trasladarnos para efecto de que concluyamos que básicamente lo que hicieron fue una falsa noticia alrededor de una inexistencia de una víctima y además le pusieron el aditamento de que existe un norteamericano involucrado para darle una mayor connotación a la noticia. Los detalles de las investigaciones serán asumidos por un grupo de fiscales especializados en este tipo de temas. Incluso una persona que hace parte de las etnias indígenas estará a cargo de recepcionar todas las denuncias. Pero es la misma persona que ha estado trabajando durante los últimos meses priorizando la investigación y por supuesto adelantando las pesquisas necesarias para tratar de dar con los responsables de estos presuntos casos de abuso sexual. Primero comprobar que existieron, como debe verificarse, y luego establecer responsabilidades.